Hola, bienvenidos al canal de Aula Sabor de YouTube. Mi nombre es Gamaliel Sosa. Este viene siendo el video número 2 de los métodos de descascarillado. El día de hoy vamos a estar trabajando con un triturador de la marca Krankestein. Este nos va a acelerar el proceso del triturado, a diferencia del método que vimos anterior. Este método que vamos a utilizar ahorita nos va a ayudar mucho para poder tener una partícula más uniforme tanto de nips como la casca. De esa forma vamos a poder obtener una mejor limpieza al momento del soplado. Les vamos a dejar la descripción del video anterior para que tengan la referencia del método. Por aquí o por acá. Bien, voy a empezar a ingresar el cacao tostado. Este cacao que estamos utilizando es un cacao de la región de Soconusco, Chiapas. Está en la zona de Chamulapita. Es importante el proceso del tostado en el cacao. Si les gustaría ver un video del proceso del tostado, lo pueden dejar en los comentarios. El proceso del tostado nos ayuda a poder hacer un desprendimiento más sencillo de lo que viene siendo la cáscara del cacao. Y así podemos obtener una mejor separación de estas dos partes. Voy a empezar a vaciar los granos de cacao al interior del triturador. Y realmente esto es algo muy sencillo con solamente un poco de fuerza. Vamos a ir girando la palanca que tenemos aquí de este lado. Haciendo de esa forma que se vayan quebrando los granos de cacao y vayan cayendo a lo que viene siendo la cubeta. Bien, es importante mencionar ese paso ya que si no tuviéramos la cubeta pues estaríamos tirando todos los granos por todos lados. También en esta máquina, en la parte de la palanca, en lugar de hacerlo manual, se puede adaptar algún tipo de mecanismo para ponerle como un taladro. Así puedes hacer, acelerar el triturado mucho más. En la parte de aquí, vamos a mostrarlo. Se retira, aquí tiene un tornillo presor, se retira este tornillo presor y una vez que se retira el tornillo presor podemos quitar palanca. Y en esta pieza, que es el eje en donde está la palanca, ahí es donde podemos poner el taladro. De hecho, tiene una forma como las brocas, está como plana, tipo triangular. De esa forma, pues se puede agarrar bien al taladro y pues le das nada más con pulsos y avanza súper rápido. Listo, entonces aquí ya, pues como pueden observar, se quedó completamente vacío nuestro molino. Lo voy a poner por un lado. Aquí ya podemos ver la cáscara de cacao con los nips. Y aquí lo que voy a hacer solamente es, vamos a vaciar a nuestro bowl para poder proceder al soplado. Bien, y como vimos en el método anterior, aquí podemos encontrar un triturado más uniforme. También podemos apreciar que hay unas partículas de cáscara más grandes. Entonces esto va a hacer que la cáscara sea más volátil. Recordemos que aún y que el tamaño del almendra o del nip de cacao sea muy pequeño, la cáscara aún así va a ser también lo suficientemente ligera para poder salir volando. Bien, igual, con ayuda de nuestra secadora de cabello y con el movimiento, vamos a ir quitando el exceso de cáscara. Y como pueden observar, las ventajas del método que estamos viendo ahorita a las del método anterior, primero es más rápido el tema del triturado. Se puede hacer una limpieza de la cáscara mucho más, considero yo, más fácil, ya que la cáscara está más grande, entonces se puede apreciar más visualmente y también te puedes dar cuenta también en el tema del ratio de descascarillado o más bien el ratio de cáscara que pueda llegar a ver, puede ser más aceptable, ya que viéndolo en los temas del ratio, el 18% de cáscara como merma, yo en lo personal lo considero como de un buen número, ya que siendo un número menor de 18, se podría decir que ya estamos obteniendo, más bien tenemos cáscara en nuestros nips de cacao. Ahora, por el otro lado, que el ratio de 22%, si accedemos el 22% de cáscara, estamos hablando de que estamos perdiendo mucho nip de cacao. Entonces, por eso es el rango de los ratios de 18 a 22, para poder tener este producto de calidad. Bien, vamos a continuar. Vamos a ponerle un poquito más de aire, más full. Listo. Como podemos ver, ya aquí tenemos lo suficientemente limpio el nip de cacao. Alguna partícula de cáscara que pueda llegar a ver, la podemos ya identificar más fácil y así mismo retirarla. Este sería el video número 2 de los métodos de descascarillado. Más adelante vamos a estar viendo algunas otras máquinas ya un poquito más escalables. Aquí estuvimos revisando la cantidad de un kilo, igual que en el método anterior. Muy posiblemente en los otros métodos vayamos a incrementar un poquito la cantidad. De acuerdo, pues estamos a la orden. Chusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!